La dirección de trata de personas ha dado un duro golpe el día de hoy. En el cuarto piso de este edificio tenían retenidas a ocho ciudadanas extranjeras. En este departamento del cuarto piso estaba esta llamada casa de refugio, que no es otra cosa que un lugar donde tenían a sus víctimas en pésimas condiciones. Las jóvenes entre 18 y 23 años, entre ellas una menor de edad, dormían en colchones tirados en el suelo, hacinadas en tres habitaciones, de donde las sacaban para explotarlas sexualmente en diversos puntos de Lima, donde cada una debía juntar 300 soles por día. Aquí está ubicado el baño, donde vemos la condición en la que tienen la ducha. Les han puesto un balde con agua, probablemente para que puedan ducharse, para que puedan asearse. Y es bastante pequeño este departamento. Aquí hay otra habitación, donde se encuentran en estos momentos agentes de la policía, de la dirección de trata de personas realizando su trabajo. El ambiente de la cocina no tenía un solo utensilio, de manera tal que si las víctimas no llegaban a la cuota diaria, las castigaban sin darles de comer. Hay un camarote, un colchón en el piso. En estas condiciones tenían a las jóvenes en este lugar, una suerte de cordel. Y aquí hay una menor de edad que ha logrado ser rescatada el día de hoy por la Policía Nacional del Perú. Una joven nos contó que llegó con engaños de Colombia al terminal de Plaza Norte, donde este sujeto la recogió junto a otras chicas más. Tras haber sido engañadas, empezaron las amenazas. Reconoces al sujeto que está en la puerta, él te recogió. ¿Qué fue lo que pasó luego? Él me recogió y nos explicó un día, íbamos a trabajar, nos mostró las plazas y todo. Y nos amenazó también que si nos llegáramos a volar, nos iba a matar a la familia. ¿Qué debías hacer para que prácticamente no atentaran contra tu vida o contra la de algún familiar tuyo? Tenía que trabajar y tenía que traer una cuota de 300. ¿Cuánto debías traer diario? 300. ¿Qué pasaba si no traías los 300 soles? Nos recañó y nos decía que nos poníamos palo de nosotras y nos amenazaba que nos iba a matar a la familia si no nos poníamos palo de nosotras a trabajar. La persona de Kevin Aguayo Sánchez, quien se encuentra en el primer piso, que ha sido intervenido ahí con el vehículo que tiene y el cual sería la persona que de alguna manera las mantenía bajo cautiverio, con una diversa cantidad de amenazas, de acuerdo a las primeras versiones que hemos recibido. El nivel de violencia psicológica al que son sometidas es tal que en el instante en que la policía ingresó, las jóvenes pensaron que venían a matarlas. La violencia psicológica es bastante fuerte. Inclusive el personal policial, Armando el Coronel, al momento que han ingresado, ellas han pensado que ellos son los que venían a matarlas. Están así, en este punto, bastante nerviosas. Esta exitosa operación, realizada por la Dirección de Trata de Personas, se realizó de la mano con sus pares de Colombia. Si usted sospecha de algún caso similar al de estas jovencitas, comuníquese con la Dirección de Trata de Personas al 942-098-198. La llamada es completamente anónima.